Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar. Todos preparados, vamos a bailar, toda la pista, vamos a gozar. ¡Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita! Bueno mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, pa'lante. Pa'lante, vamos, pa'arriba, pa'arriba, fuerte. Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, 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 arriba, pa'lante, pa'lante. ¡Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita! Ok, ok, ahora continuamos con los pies. A mover el esqueleto, dice, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vamos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos. Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Así, así ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde le gustan? ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita, mi está rica, mueve la colita Mueve la colita, mi está rica, mueve la colita Mueve la colita, mi está rica, mueve la colita Mueve la colita, mi está rica, mueve la colita Suave Suave, 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 todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, muévanlo suavecito y vamos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Vaya, vamos otra vez, eso es, viene, todo el mundo, una palma, dice, viene, viene, aparece todo el mundo, vamos a gozar, eso es, viene, viene, pónganse nietos, señores, viene, seguimos. A donde le gustan las mujeres, y como que le hacen los hombres, y a donde le gustan las mujeres, y como le hacen los hombres. Y a donde le gustan, y como es que le hacen, y a donde les gustan, y como es que le hacen, así, así.